Los sueños que se ocultan a pensar en el dolor En su mente no somos la gente más sorprendedor No esperes que alguien antes de cambiar la situación Nos van a ignorar hasta que algún día se alejó de ti No esperes mucho, no esperes que alguien antes de cambiar la situación Tienes la fuerza para ser igual a los demás No somos nunca más el de oprimir este montón Que todo cambie sin ocupar la revolución No, no, no